Mire Javier, desde un ajeno a la política o alguien que no sepa la historia y vea las imágenes, yo la primera imagen que vi del Congreso, el de la votación, en la cual la presidenta, señora Batet, dijo queda anulado el Real Decreto, todo el mundo a la bancada, a la derecha, aplaudiendo, tal, y se ve al señor presidente del Gobierno como hace un gesto raro, como de tranquilos, tranquilos, y a los segundos dice, queda convalidado el Real Decreto. Pero cualquiera, aunque sea un ignorante como yo de la política, diría, esto huele cuando menos mal. Es decir, si esta es la imagen que vamos a trasladar al exterior, de lo que es nuestro Congreso de los Diputados, lo que es la Cámara de Representación de los Españoles, qué vergüenza o qué poca vergüenza tienen para hacer esto de esa forma tan mala. Pero luego, cuando te enteras más, como dice Cristiano, cuando ves que este señor achaca de que él votó, confirmó y le salió que no, y que por eso se trasladó, luego cuando está el alcalde de Madrid diciendo que se trasladó de su casa, ¿dónde estaba su casa? Pues estaba fuera de Madrid en su casa. Este hombre vive en Trujillo, pero presumiblemente estaba instalado en su residencia habitual en Madrid, a donde acude para estar en el Pleno del Congreso. Correcto. O sea, no fue desde Extremadura, en un cuarto de hora, hasta el Congreso. Y ya está alojado, o en un apartamento, en un hotel, donde se suele quedar cuando viene a Madrid, para ir a las sesiones, y desde ahí acudió. Así es. Bien, pero como el alcalde de Madrid, portavoz del Partido Popular, insistió tanto en que venía desde su casa, desde su domicilio, supongo que se venía a su lugar de residencia cuando se encuentra en Madrid. Bueno, usted puntualiza que tiene más cabeza. El otro señor creo que lo dijo más dentro del fragor de la historia, yo creo que metió un poco la pata en ese sentido. Pero bueno, que el señor dice que vino porque la aplicación le dio lo contrario. Él asegura que votó que no, pero que el sistema registró que sí. Por tanto, llamó al Congreso para decir que su voto se había...